Buenas noches, mi nombre es Scarlett López, soy colombiana, vengo a contarles una experiencia que tuve. Anteriormente yo padecía muchos problemas emocionales, laborales y con mi familia. Quise buscar ayuda por internet y me encontré con muchas personas que me robaron. Y me robaron, me estafaron, me ilusionaron. Una amiga me contó de una experiencia muy bonita que tuvo con el brujo Marcos de León. Lo busqué, intenté contactarlo, pero antes de contactar al original me encontré con muchas personas que se hacen pasar por él, con perfiles falsos. Y luego también son estafadores, pero batallé hasta que encontré el original. Y estoy muy feliz, muy agradecida con él porque hasta el son de hoy vivo muy feliz. Por favor, miren bien con las personas que van a trabajar y busquen las personas originales. Gracias por ver el video.